¡Qué gran amor! El que se tuvo una vez en la vida, ¡qué bello amor! El que en los años primeros nació, el que brotó sin consejo ni fuerzas extrañas como el lirio que nace en las aguas, transparentes al beso del sol. El que selló unas vidas que unidas siguieron al compás de esa seda de fuego que ni el mundo ni el tiempo extinguió. Alguna vez he pensado si hallaré mi senda el firme amor que por siempre en mi vida soñé y pienso en ti porque un día me diste tu mano cuando creí que la vida es fracaso y dolor. Y nace en mí al quererte en mis noches sin sueño la esperanza de ese amor eterno si me acoge tu gran corazón. Y nace en mí al quererte en mis noches sin sueño la esperanza de ese amor eterno si me acoge tu gran corazón. Alguna vez he pensado si hallaré mi senda el firme amor que por siempre en mi vida soñé y pienso en ti porque un día me diste tu mano cuando creí que la vida es fracaso y dolor. Y nace en mí al quererte en mis noches sin sueño la esperanza de ese amor eterno si me acoge tu gran corazón. Y nace en mí al quererte en mis noches sin sueño la esperanza de ese amor eterno si me acoge tu gran corazón.